Elenco de vecinos se despide de Octavio Ocaña con capítulo especial. A casi cinco meses de su trágica muerte, el actor Octavio Ocaña recibió un emotivo homenaje en el estreno de la nueva temporada de la serie Vecinos. El fallecido actor personificó a Benito Rivers desde los cinco años y se ganó el corazón del público debido a su carisma dentro de la exitosa serie de comedia. El domingo 27 de marzo, el elenco de vecinos despidió a Benito mediante un homenaje durante el primer episodio de la temporada 12 del programa. Durante esta emotiva escena, los actores le dieron un último adiós a Benito, quien dentro de la serie consiguió un papel de actuación en Los Ángeles, donde interpretará a un ángel, situación que sirvió para justificar la ausencia de Octavio Ocaña. Este conmovedor homenaje que se ha vuelto viral en redes sociales inició cuando Anaberta Spinn, actriz que interpretó a Lorena Rivers, madre de Benito en la serie, simuló estar hablando por teléfono con el personaje de Octavio Ocaña para despedirse. Hijo, estaba esperando tu llamada. Ya saben los vecinos y todos quieren desearte buena suerte. Yo también. Te amo. No te lo puedo decir la última vez, pero te amo, mi amor, dijo la actriz entre lágrimas. De igual manera, César Bono, quien interpreta a Frankie Rivers en el programa, expresó su cariño hacia Octavio Ocaña durante esta escena. Benito, hijo. Sí, ya sé que no querías ser actor, ni querías disfrazarte ni escuchar mis guiones. Ay, que me perdonas, condenado chamaco. Yo solo quería que fueras un gran actor como tu padre. Mírate ahora, hijo. Eres una gran estrella, indicó el actor visiblemente emocionado. Pablo Valentín, quien interpreta a Pedro en la serie Vecinos, también se unió al homenaje y despidió a Octavio Ocaña con su característico toque de humor. Mi cabeza de papita adobada, ya nada va a ser lo mismo sin ti. Ahora, ¿con quién voy a jugar? Ya nos hace falta a todos. También a Rambo, afirmó. Para finalizar, el actor Eduardo España dio las últimas palabras hacia Benito, expresando que la serie no será la misma luego de su trágica muerte el pasado 29 de octubre del 2021. Méndigo nariz de mosco, es que no vamos a ser lo mismo sin ti, pero ahora eres un ángel, nuestro ángel. Vuela alto, Benito. Vuela alto. Octavio siempre será nuestro Benito, dijo el actor Eduardo España durante esta escena, quien fue el encargado de dedicar las últimas palabras. Luego de estas palabras de despedida, todo el elenco de vecinos vio hacia el cielo y despidieron en conjunto a Octavio Ocaña, finalizando el emotivo homenaje que se le realizó al fallecido actor. Vuela alto, Benito. Vuela alto, Octavio. Siempre serás nuestro Benito, mencionaron entre lágrimas. Hasta pronto, querido Benito. Te invitamos a suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones.